Los 6 mejores productos del mercado guión el iPad Pro de Apple encabeza la lista. Estoy muy satisfecho con mi iPad Pro de primera generación. Lo compré reacondicionado en color gris espacial, y la verdad es que está como nuevo. Es impresionante el rendimiento que tiene, y la capacidad para ejecutar aplicaciones complejas sin problemas. La pantalla es espectacular y permite ver imágenes o vídeos con gran calidad. Además, su tamaño de 12.9 pulgadas es ideal para trabajar con programas de diseño o edición. Por otro lado, la batería tiene una duración bastante aceptable, y el sonido de los altavoces es espectacular. Sin duda es una compra altamente recomendada si buscas un dispositivo fácil de usar y muy potente. El iPad Pro es simplemente increíble. Nunca había tenido un dispositivo de Apple antes, pero después de usar este iPad, puedo decir que es el mejor dispositivo que he tenido. Es rapidísimo, tiene una gran pantalla y es muy fácil de usar. Además, al ser reacondicionado, se nota que ha sido revisado rigurosamente y todo funciona perfectamente. La versión en gris espacial es muy elegante, y el hecho de que tenga tanto espacio de almacenamiento es una gran ventaja. Definitivamente no puedo dejar de recomendar este producto a cualquier persona. Estoy muy emocionada de escribir esta review sobre mi nuevo iPad Pro reacondicionado. Me sorprendió mucho su capacidad de almacenamiento de 128 GB y su conexión a Internet móvil 4G. La velocidad de navegación es impresionante y además, su pantalla retina de 12.9 pulgadas es perfecta para leer y trabajar. Si eres un amante de la tecnología, te recomiendo ampliamente este producto, pues tiene todo lo que necesitas. En cuanto al hecho de ser reacondicionado, la verdad es que no se nota ni un poco, está como nuevo. Recientemente adquirí un Apple iPad Pro 10.5 64 GB Wi-Fi reacondicionado en color gris espacial, y estoy completamente enamorada de él. La pantalla es increíblemente clara y los colores saltan a la vista como nunca antes había visto en una tablet. Además, la velocidad del procesador es súper rápida, y puedo moverme de aplicación en aplicación sin problemas. La capacidad de almacenamiento es suficiente para almacenar mis aplicaciones, fotos, música y mucho más sin preocuparme de quedarme sin espacio. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y la recomendaría a cualquier persona que busque una tablet de alta gama. Como usuaria de Apple desde hace años, decidí darle una oportunidad al iPad Pro de 2021 y no me arrepiento en lo absoluto. Este modelo de 12.9 pulgadas es perfecto para trabajar, y disfrutar del entretenimiento en una pantalla amplia y con una calidad de imagen impresionante. Además, la versión reacondicionada me permitió ahorrar dinero sin sacrificar la calidad del producto. El rendimiento del iPad es de otro mundo, gracias a su impresionante procesador M1. Definitivamente es una gran inversión para quienes buscan un dispositivo de alta calidad, y durabilidad en el mundo de las tablets. Me decidí a comprar el iPad Pro 2021 reacondicionado y no podría estar más contenta. El tamaño de 11 pulgadas es perfecto, ya que lo puedo llevar a cualquier lugar y resulta muy práctico. Me sorprendió su memoria de 512 GB, lo que me permite descargar muchas aplicaciones y almacenar todos mis archivos sin preocupaciones. Además, su color gris espacial es muy elegante. El hecho de que sea reacondicionado no me preocupa, ya que presenta un excelente rendimiento, y no he tenido ningún problema con su funcionamiento. Estoy muy satisfecha con mi compra y lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.